Un ejercicio de abdominal y abdominal Segundo día de la semana, estamos haciendo sets gigantes, ya hay sets, ejercicio de alta densidad, no hay descanso, 15 sets, 3 ejercicios, por cada ejercicio tenemos una combinación diferente, vamos a empezar haciendo espaldas, vamos a hacer chin ups, los chin ups, vamos a hacer una agresión diferente, luego vamos a estar haciendo inverted row, el que es aquí, de cabeza, y vamos a estar haciendo también con cable, así que vamos a empezar ya, recuerden que no hay estantes, son 15 sets sin descanso, luego descansamos y pasamos al bíceps, ok? ¡Gracias! 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 OK, eso sería un set, debemos hacer 5, así, vamos. Ok, para la segunda parte del entrenamiento vamos a pasar ya a los bíceps, ya hay ant sets de bíceps también, entonces recuerden que son 15 repeticiones, el primer ejercicio será el siguiente. ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¡Broder! Los antebrazos se van a partir, los bíceps también se van a reventar. Hicimos todos los dos super sets, los dos ya hayan sets, mi espalda, dividirse en 30 minutos, o sea, hicimos un promedio de 15 minutos o menos por ejercicio, o sea, por músculo. Si empezaba bien, hacer 15 repeticiones en 15 minutos o menos, es lo que se debe hacer, así como debe ser. Conexu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!